¡Se enamoran y listo! Ay, papá, pero es que usted no ha visto esos ojitos de Marcos. Yo ya los he visto. Esos ojitos de Marcos son como dos luces. Y no le ha visto ese caminadito. Él me dice, venga, papá, que es mi cocorroncito. Venga, papá, que es mi cocorroncito. Papá, yo no puedo negarlo. Yo también quiero ir para mi cocorron. Y para mi cocorron, papá. Es que usted no le ha visto, papá, pero es que yo siento una cosa que baja por todo mi cuerpo cuando lo veo. Pues no lo vas a ver más. Y ya he dicho que no. Y ese cocorroncito y cocorroncito. Dios mío, me ve que ya es esa joder. Y decime, hombre, maldita sea, bendito sea, cuando te tuve a vos, hombre, para que estés tan desobediente, hombre, jiquelona. No lo vas a volver a ver. Ay, pero papá, ¿por qué no le gusta a Marcos y Marcos es una buena persona? Yo no he dicho que sea mala persona el joven este. Yo no lo he dicho. Y entonces, papá. Pero no quiero que lo veas. Y en las tierras está lleno de palo de aguacate. No puede tener el palo más bonito de muchacho. Lo puede tener muy bonito. Pero... Que no me importa, culicajada, pues. A ver. Me hace el favor. Y se le prohíbe eternamente verlo. Cada vez que los domingos salen de misa, me han contado que se van a chuchurrullar allá. Y se van a joder, me hace el favor ya nomás. Ay, sí, papá. Y entonces, ¿ustedes qué no entienden? Porque mi mamá me hizo que lo deje entrar, que le dé piquitos, y que... ¿Su mamá? Y que deja pa' aquí. ¿Su mamá le dice eso? Sí, papá. Lo que pasa es que su mamá es una escabueta, no jodas. Pero yo, ¿qué hago ahí? No le hagas caso, lo no, ni así, listo. Una que... Ah, porque... Trina, hacele el favor y te hagas pa' entonces le digo unas cuantas verdades a tu taita. ¿Qué fue lo que me dijiste? No, no, a vos nada, hombre, a vos nada. Yo le he dicho, ya, ya, pues guarda eso, que a mí me pone nervioso. Pues guarda eso, hombre. Ya la estoy guardando. Ya sí, hombre, ya la vi. Que a vos no te he dicho nada. Le está diciendo a la niña que... Que rezará bonito cuando vaya los domingos. Yo te escuché, que alcahueta. ¿Cuándo escuchaste eso, Melina? ¿Cuándo estabas con la niña? Va a tener que ir a donde los odontólogos a los oídos, mija.